Depresión, ansiedad, tristeza e ira son los sentimientos que se generan después que una mujer aborta, afirmó la psicóloga Janine de la Rosa. Manifestó que las mujeres que realizan estas acciones deben de estar seguras de que es lo que más les conviene para su futuro. La psicóloga señaló que al final es una decisión de dos, porque el padre y el niño también tienen que ver en la planificación familiar. Sentimientos de culpa, ansiedad, depresión, son más proclives a tener alguna adicción, alcoholismo, pues la misma pérdida que han tenido. Son diversos factores, es una decisión muy personal, puede ser desde el éxito laboral, desde que el padre no se quiera hacer cargo, o pues también todo lo sociológico, lo que es la sociedad, los tabús, la familia, el qué dirán. Janine de la Rosa mencionó que en muchos de los casos la pareja que tomó la decisión de abortar no dura más de un año, porque es algo que pesa psicológicamente en los dos. Por el tema de dónde se realizan los abortos, la especialista de parejas afirmó que muchas de las mujeres que abortan lo hacen porque la amiga de la amiga conoce a alguien que le recetó unas pastillas que hacen que expulse el feto. No es un proceso seguro, por eso lo tienen que realizar con expertos. Es aquí una decisión de dos. Siempre es apoyada por la parte del hombre, por la parte de si es una pareja, y por lo general es un sentimiento de culpa que los dos comparten. Está comprobado que estas personas o estas parejas por lo general duran un año juntas y después se separan. ¿Por qué? Porque ellos piensan que está muy mal lo que hicieron y siempre se lo están recriminando. Cuando la otra persona no está a favor del aborto que, por ejemplo, el hombre. Entonces es una recriminación constante hacia la pareja, lo que hace que sientan más sentido de culpa, depresión, ansiedad y terminan separándose. Janine de la Rosa culminó que las mujeres que más buscan este tipo de métodos son aquellas que quieren seguir adelante con su vida profesional y también las adolescentes que tienen miedo de sus padres. Que piensen siempre en su bienestar emocional, físico, que un hijo no es un obstáculo, puedan salir adelante y que tomen la mejor decisión para el día de mañana estar bien ellas emocionalmente y psicológicamente. Con imágenes de José Antonio Reyes para MVM Televisión informó Joshua Ramos.